¿Qué pasa? Son Caixo My man fucking Roy Solo En Sambo en la batería Obrigado, X Cultura Rayo to fucking die Sé que he cometido algunos pecados No sé si algún día me perdonaré Mi alma nunca viste de blanco He escrito con sangre en el baño Vamos, ey Sufre por mí ¿Qué pasará el día que yo esté por ti? Dime algo Ya no quiero seguir Ya no me matan esas ansias de vivir por ti Soy tu diablo Di una luz hacia mí Di una luz hacia mí Dime algo Ya no quiero seguir Ya no me matan esas ansias de vivir Ay, 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 ay... 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 Porfно ooo has ilimitado Sé que he cometido algunos pecados No sé si algún día me perdonaré Mi alma nunca viste de blanco He escrito con sangre en el baño Vamos, sufre Sufre por mí ¿Qué pasará el día que yo duele por ti? Dime algo Ya no quiero seguir Ya no me matan esas ansias de vivir por ti Soy tu diablo Dime algo Dime algo Ya no quiero seguir Ya no me matan esas ansias de vivir Me, 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 me Me, 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck off! ¡Yo! ¡Vamos con los putos himnos generacionales! ¡Que viva Gaspar Noé! ¡Que viva el cine de verdad y de autor! ¡Que se muera Nolan! ¡Fuck you! ¡Que te jodan! ¡Tus películas son una mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy disparando al aire y saltando desplazos! ¡Suscríbete al canal! SOY LA DROGA DE GASPANOÉ Oh, oh, eh, eh Estoy disparando al aire, saltando de bridge Oh, oh, eh, eh Soy la droga de GASPANOÉ Holy shit, never clean Volcando copas a mis amigas Molly y Tiffany all day Estoy cansado pero fuck that Quiero una Rio por cumpleaños y matar al rey Fuck double cup Money is a devil Ruina para el débil Nada para el necesitado Eh, uh, pay, pay, pay Saltando del bridge Enter the boy No quiero volver de allí Fuck, bam, bam Eh, is a devil Ruina para el débil Nada para el necesitado Eh, uh, pay, pay, pay Saltando del bridge Enter the boy No quiero volver de allí 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 No, no, no No, 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 no Estoy disparando al aire, salto a lo del frío Soy la droga de Gaspar Noel Estoy disparando al aire, salto a lo del frío Soy la droga de Gaspar Noel Que viva Gaspar Noel Fuck Christian Nolan Speedball es un puto himno que habla de lo cruel del sistema Es la puta droga definitiva Y nosotros simplemente estamos aquí no para hablar de ello Sino para cagarnos en el sistema Fucking Speedball Yeah Yeah Jump, 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 jump with the bass Jump with the bass Hey Plates en el fogo de café Feñen y un buen a-nu way Wait Play with the case Break para el mundo y para el juego Jump, 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 jump with the bass Bounce, bounce, a lo del koino disano Vio go Team Dev in the Chase Bounce in the bass Jump, 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 jump with the wave Bounce ¡Vamos! 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 ¡No!